Ahora, ¿cómo lo abordas? Mira, te he hecho un esquema que te va a permitir resumir los diferentes casos de dificultad en manejo de hemorroides. Esto es muy importante. Mira, primero, el grado 1, 2 y 3 de hemorroide se puede manejar en un tópico, en tu consultorio. ¿Sí? Tranquilo. Haces tu salita de procedimientos, te lanzas con todo. Pero grado 4, tienes que siempre hacerlo en quirófano. Hay que tener mucho cuidado de todo. Muy bien. Estoy hablando ahorita de hemorroides internos, lógicamente. Entonces, el grado 1, 2 y 3, nunca te ponen estas preguntas, yo te tengo que poner esto, porque yo te puedo hacer una pregunta de simulador, pero un poco complicada. Entonces, yo te puedo decir lo siguiente, ¿no? El paciente de hemorroide 1, 2 y 3, tú al toque de tu mente tienes que recordar, ¿no? 1, hemorroide. Entonces, 1, 2 y 3. Normalmente en las preguntas de examen te ponen como paciente sano. Por eso es que evitan que tú no dudes mucho. Pero yo te puedo poner un hemorroide grado 1 en un paciente que tiene VIH, ¿cómo lo tratas? Ay, doctor, qué difícil, qué malo, ¿no? Te voy a poner las condiciones también. Pero tú tienes que saber, ¿ya? Entonces, en un paciente sano, ¿cuál es el orden, cómo se tratan las hemorroides? Mira, siempre busca... O sea, tienes 1, 2 y 3, ¿ya? Mira, en el hemorroide de grado 3, la ligadura con banda de goma es lo más indicado. ¿Por qué pongo, digo, de grado 3? Porque en realidad la ligadura tú la puedes hacer desde la 1, desde la 2 hasta la 3. Tú puedes hacer ligadura en 1, ligadura en 2, ligadura en 3. Tú lo puedes hacer, es el tratamiento más indicado, la ligadura. ¿Ya? El tema es de que los grados 1 y 2 se podrían beneficiar, ¿de qué? De coagulación infrarroja. Entonces, vamos a ver cómo son estos tratamientos aquí al costado para que me pueda guiar muy bien. Mira, así es una ligadura de banda. Es el tratamiento más efectivo, pregunta de examen. Por lo tanto, es el tratamiento de elección inicial, pregunta de examen. Entonces, chapas la vaina, le metes la cosa y se acabó. ¿Qué pasa con esta mucosa? Se necrosa. Se necrosa, Nixon. Se necrosa. Entonces, va ahí bien, banda elástica. Esta es la fotocobulación. Entras directo a una parte y quemas. Entras directo a una parte y quemas. ¿Ya? Entonces, ¿qué estamos logrando acá? ¿Qué estamos diciendo? En ese orden, ligadura con banda de goma es el tratamiento más indicado. ¿Ok? Si a mí me ponen un caso clínico. Doctor, tengo un hemorroide de grado 2. O grado 3. Mira, 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 mañoso. Mañoso total. Grado 2. O te ponen grado 3. Cualquier cosa no importa. En la clave dice ligadura con banda. Marcas ligadura con banda. Sea 2 o sea 3. No importa. Marcas ligadura con banda. ¿Ya? Oye, doctor, me pusieron grado 1. Ya. Y te ponen, ¿qué tratamiento le puedo dar? Pero me ponen ligadura y me ponen coagulación infrarroja. Entonces, la tendencia acá en nuestro país es que los grados 2 y 3 le meten ligadura. Y los grado 1, si te ponen en clave de coagulación infrarroja, te vas con la coagulación infrarroja. ¿Ya? Eso es muy importante. Preguntas. Si en la clave hay ligadura de banda y baño de asiento. ¿Cómo? Ah, ya. Baño de asiento. Ya. ¿Cuál marco? Pero no te han dicho el tratamiento. O sea, hay tratamiento conservador y hay tratamiento invasivo. Todos los pacientes que vas a tratar, aparte del tratamiento invasivo, que es esto, tienes que darle tratamiento conservador. ¿Ok? Entonces, no hay punto de comparación, ¿no? O sea, tú tienes que tratar un paciente con hemorroide. Las pacientes con hemorroide, la gran mayoría de pacientes con hemorroide, tienen que tener un tratamiento. Ahora que tú los hagas, pues, a los pacientes. Esos baños de asiento, ¿sabes con quiénes son buenos? Con los pacientes que tienen, este, ¿cómo se llama? Fisura. También puedes darle acá, ¿no? Acá cambia ese estilo de vida, Dami. Pero una cosa es el tratamiento conservador. ¿Ok? Tratamiento conservador. ¿Dónde tú podrías hacer? Acá te voy a poner para que no te faltes. ¿Ya? Y puedas, porque no quiero, no quiero generar, este, alguna duda que tú puedas tener. Mira. En la hemorroide de grado uno. Y la hemorroide de grado dos. Mira, mira acá. En la hemorroide de grado uno o la hemorroide de grado dos. Tú puedes, como tú, se supone que tú estás comenzando a ver al paciente, ¿no? Doctor, estoy sangrando. Así te viene al consultorio, doctor, estoy sangrando. Cuando pujo, sangro. Al final de mis posiciones, al final, sale, me limpio con el papel, sale rojo. ¿Tú qué dices en tu mente? Es un grado uno. Es un grado uno. Oye, doctor, este, yo pujo, sale una bolita, siento que sale una bolita y se mete. Así te lo dice, así te lo dice. Es un grado dos. Ya. En el grado uno y en el grado dos, tú puedes decirle al paciente, oye, y si mejoramos un poquito el estilo de vida, ¿qué te parece? Esto puede cambiar de repente. ¿Qué? Comienza a presentar tu estrategia. En el uno y dos, tú comienzas a trabajar lo que son los tratamientos conservadores. Ya, para que no tengas dudas, ¿ya? Tratamientos conservadores. Entonces, tú dices, ¿no? El tratamiento conservador me va a mejorar, doctor, mis síntomas. Claro, vas a mejorar tus síntomas. ¿Qué esto? ¿Qué el otro? Se acabó. Entonces, ¿qué ocurre? El tratamiento conservador, si el paciente no mejora, terminas ofreciendo un tratamiento quirúrgico. Claro. Si no mejoras con el tratamiento conservador, ofrezco un tratamiento quirúrgico. El tratamiento conservador, ¿qué cosa es? Solamente le ofrecen el uno y el dos, porque lo demás de frente me tiene que hacer alguna cosa más. En el tratamiento conservador, ¿qué es lo que se busca en el paciente? ¿Qué es lo que buscamos? ¿Ok? En el tratamiento conservador buscamos que el paciente mejore su estilo de vida. ¿Correcto? Acá, ¿qué tenemos que hacer? Que baje de peso. ¿Qué más? Que haga ejercicios. ¿Qué más? Que haga dieta. Que coma más fibra, para que sus heces estén mejores y pueda, pues, desestreñirse, como se dice, ¿no? ¿Qué más? Que debe evitar, evitar estar más de 15 minutos. Nada de estar banqueando, sentado en el baño. Nada de estar banqueando ahí. Más de 15 minutos. No, evita estar más de 15 minutos ahí. Puedes utilizar los famosos baños de asiento. Es baño de asiento, no baño a María. La otra vez también puso una clave, yo baño a María, marcaron baño a María. Ustedes son termos, que es baño de asiento. Tiene que estar sentado ahí, ¿ya? Eso es muy importante. Y lo otro también, la analgesia tópica, ¿no? Analgesia tópica. Es muy importante. Entonces, todo esto de acá, todo esto es el tratamiento conservador. El tratamiento conservador. Ahora, el tratamiento conservador va bien con el 1 y 2. Pero si esto falla en las consultas, terminan en tratamiento quirúrgico. Las preguntas generalmente no te empujan a comparar un tratamiento conservador versus un tratamiento quirúrgico. No. Te dicen de frente, ¿cuál es el tratamiento quirúrgico? Así te lo dicen. Entonces, ahí es donde tú tienes que venir a esta esquemita. ¿Ya? Entonces, tú tienes que recordar. Ya le dice al tratamiento, al 1 y al 2, ya le dice tratamiento conservador y falló todo. Entonces, ¿qué es lo que me podría convenir en el 1 y en el 2? Pucha. Si fracasa el tratamiento médico, fracasa el tratamiento médico, tengo que hacer un tratamiento aquí. ¿Y cuál es el tratamiento ideal en un grado 1 y un grado 2? Eso también tienes que tener en mente. Primero, en ese orden, ¿ah? Primero, ligadura con banda. Es lo más indicado, es el mejor tratamiento. ¿Ya? Si en caso, el paciente no pueda, mira, no pueda hacerse una ligadura con banda, por X razones, se hará una coagulación infrarroja. ¿Ya? Se hará una coagulación infrarroja. ¿En qué caso se hará una coagulación infrarroja generalmente? Si yo tengo un paciente que tiene, mira, eso es muy importante. Doctor, entonces, usted dice que si yo tengo un grado 1 y voy al hospital, me van a hacer ligadura con banda. Te van a ofrecer ligadura con banda. Porque la coagulación infrarroja no lo tienen todos los centros. Ah, pero cuando, pero la coagulación infrarroja, doctor, que estoy viendo aquí en la foto, ¿me sirve para qué grados? Para el 1 más que para el 2. O sea, prácticamente es para los grados 1. Sobre todo para los grados 1, la coagulación infrarroja. Pero también está validada, digamos, la FDA cuando aprobó el dispositivo, lo aprobó también para el 1 y el 2. Ah, qué buena. Qué buena. Entonces, pero, ¿qué ocurre? Puede ocurrir que el paciente ya no esté sano completamente, sino que el paciente esté anticoagulado, que esté inmunodeprimido, o que tenga hipertensión portaria. En estos pacientes, no se prefiere ligadura en banda ni coagulación infrarroja. Se prefiere la escleroterapia. O sea, están más indicados en grado 1 y 2 que tenga anticoagulación, inmunodeprimido y hipertensión portaria. Y vienes acá y acá vas a ver la escleroterapia con polidocanol, lo que usamos para las telangitáceas valiciales. Ahí está. Ahí está. Es importante. ¿Ok? Entonces, eso sería interesante. En el grado 1 no hay prolapso evidente tuyo, pero arriba sí está el prolapso. Fiorella. Fiorella me pregunta, doctor, pero en grado 1 ¿Por qué ligadura con banda si no hay un prolapso según la clasificación? ¿No sería a partir del 2? No, es que tú tienes arriba la vaina. Otra cosa es que no ha salido todavía. ¿Me entiendes? Pero ya está arriba y está sangrando. Entonces, tú le puedes aplicar la ligadura de frente arriba. Así como estás viendo en la máquina. O sea, lo puedes hacer y lo puedes, eso sería lo ideal, ¿no? Pero, este, si no quiere hacer ligadura con banda, este, el tema de la ligadura con banda es que es más sangrante. ¿Sí? Entonces, como es más sangrante, entonces, al final, terminas, este, haciendo, crearon otros métodos como la fotocobulación. ¿Ya? Entonces, es muy importante. Entonces, estos detallitos que les digo son bien determinantes, chicos. si tengo un 1 y 2, tratamiento conservador. Si fracaso el tratamiento conservador, le doy tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico sea 1, 2 y 3, en cualquiera de estos 3, primera elección, ligadura con banda y goma. ¿Ok? En el, coagulación infrarroja se ha aprobado para el 1 y 2. ¿Ok? Si en caso no tenga, si tienes la oportunidad de hacer coagulación infrarroja grado 1, es mucho mejor que grado 2. O sea, yo quiero dejarte con, con este, para que tú puedas decidir. ¿Ok? Y si el paciente es anticoagulado, inmunodeprimido, tiene hipertensión por tal, que solicitamos mejor escleroterapia. Que sería la tercera, el tercer tratamiento en este grado de posibilidades. ¿Ok? Tras la, así es, tras la colocación de la banda se necrosa y se cae esa cosa. Así es, ese es el efecto. ¿Ok? La chance de tratamiento conservador es relativo. Puede ir de un mes a dos meses. No hay ningún, no hay ningún problema. Eh, ¿Qué más? No, no, el grado 3 ya fue, pues. El grado 3 con esas comorbilidades, o sea, le ofreces de frente un tratamiento invasivo. O sea, ahí no le, ahí, ahí generalmente si está anticoagulado, inmunodeprimido, ¿no? Hipertensión por tal, o sea, la idea es tratar el 1 y el 2 con escleroterapia, ¿no? O sea, lo mínimo que puedas. Trata de no ser, o sea, porque tú cuando tratas una ligadura con banda, un anticoagulado, inmunodeprimido, es como que muy agresivo, ¿no? Entonces, muchas veces esos casos lo pasas a qué? A hemorroidectomía. O sea, los pacientes cuando están anticoagulados, inmunodeprimido, 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 un grado 3, ya no le ofrecen ligadura con banda, ¿no? Generalmente de frente son agresivos y te meten a qué? A hemorroidectomía. Y depende de los paquetes. Ahorita voy a, ahorita voy a hablar de hemorroidectomía. Solamente quiero quedarme con la de arriba, ¿ok? Todavía no hablo de hemorroides externas. Olvídate de hemorroides externas. Vayamos paso a paso. ¿Por qué? Porque hay un montón de preguntas aquí. Un montón. Y la gente siempre se confunde. Entonces, quiero, quiero, quiero que domines bien esta parte de aquí. Esto me interesa que domines bien, porque son bastantes preguntas. ¿Ya? Doctor, entonces, si falla la ligadura para grado 1 y 2, ¿se usará coagulación infrarroja? ¿Te das cuenta de esas preguntas que hace? ¿Por qué? Porque la idea, ¿cuál es? La idea es que tú lo tengas en orden. O sea, si fallas, mira lo que dice Pedro. Pedro dice, si falla ligadura en grado 1 y 2, entonces utilizaré coagulación infrarroja. Generalmente la ligadura no falla en grado 1, ni grado 2, ni grado 3. Es la primera elección. Solamente que como la ligadura te termina necrosando un tejido, se creó otra técnica que te quema todo in situ. Pero esa técnica solo se aplica para el grado 1 y el grado 2. En el Perú, ¿cuál es el tratamiento que yo te estoy poniendo más indicado? Te lo pongo todavía. Más indicado, ligadura. Si te ponen grado 1, te ponen grado 2, en preguntas de examen, o grado 3, lo correcto sería poner ligadura con banda de goma. O sea, lo correcto. Tú me dices, doctor, un grado 1, un grado 2, un grado 3, ligadura con banda de goma. Ese tratamiento. Pero, ¿cuándo tú marcarías fotocoagulación infrarroja? Cuando te enfrentan ligadura con fotocoagulación en un grado 1. Si me ponen paciente con grado 1, y te ponen alternativa fotocoagulación infrarroja, y ligadura con banda, es porque probablemente quisieran que marques fotocoagulación infrarroja. Pero es poco probable en nuestro país. ¿Ok? Entonces, lo más lógico, te van a preguntar lo más efectivo, y lo más efectivo son las bandas elásticas. Por eso que te lo he puesto acá. Las bandas en las que en ese bando. ¿Ya? Es importante. Si falla, si falla ligadura, te vas de frente a hemorroidectomía. O sea, no se hacen falta a la gente. Falla ligadura, me voy a hemorroidectomía. No se hacen falta. O sea, ¿por qué? Porque le aplicas a todos como que un paso más. El tema de la coagulación no es que, no es que se usa cuando falla la ligadura. No, no. Es o ligadura o fotocoagulación. Falló cualquiera de las dos, me voy a hemorroidectomía. ¿Ya? Eso es muy importante. Doctor, y para los que trabajamos en atención primaria, ¿viene un paciente con grado cuatro? Ya, tranquila, ¿todavía? Estefanía. La gente como se emociona. Tranquilo, todavía no llegamos a grado cuatro. Quedémonos en el grado tres. Estamos trabajando ahorita con los. ¿Ya? Lo refiero, dice, claro. ¿Qué más? A ver, traslocación de banda, doctor, doctor, muy bien. Ya, estamos, estamos, estamos bien, estamos bien, estamos bien, están entendiendo muy bien. Entonces, ya saben, si a mí me ponen, yo les hago preguntas, quiero hacerles preguntas ahorita, porque quiero, quiero verlos ahí, cómo están en caliente. Si yo tengo un paciente, que me ponen una pregunta de examen, y me dicen que el paciente tiene un hemorroide, que necesita reducirse, ¿cuál es el tratamiento de elección? ¿Cuál sería el tratamiento de elección de un hemorroide, que necesita reducirse? O sea, reducción manual. ¿Qué marca? Correcto, ligadura con banda, estamos todos felices, estamos todos felices, todos felices, todos felices. Segunda, tengo un paciente, que tiene una hemorroide grado 1, que tiene VIH, ¿cuál es el tratamiento? Esa pregunta ranking, por ejemplo, ¿dónde la vas a nadie? Porque van a marcar ligadura, ¿qué van a marcar? Es clero, perfecto, ya están matadores, están matadores, malditos, están matadores. Otra, tengo paciente con hemorroides, tengo paciente con hemorroides, grado 1, ¿qué es lo primero que tienes que ofrecer? ¿cirugía o tratamiento conservador? Así, te ponen así, tratamiento conservador, cirugía, y te ponen todas las cirugías. Tú también, por técnica de oveja negra, descartas, ¿no? Tratamiento conservador, de frente, tratamiento conservador, de frente, de frente, de frente, no hay pierde, no hay pierde, ¿ya? Tengo un paciente, tengo un paciente, grado 2, que se le ha hecho ligadura, y que ha fracasado la ligadura, ¿qué le ofrezco? ¿fracasó la ligadura, grado 2? ¿fracasó la ligadura, grado 2? ¿qué le ofrezco? Exacto, si tú ves fracaso, de ligadura, de frente, te van a sacar, hemorroidectomía. La hemorroidectomía, es lo que, el tapahueco de todos, el tapahueco de todos. Entonces, ¿qué hace ella? Doctor, fallo conservador, me voy a cirugía, ligadura con banda, fallo ligadura con banda, me voy a hemorroidectomía. Esos son los pasos que actualmente se ve en el Perú. ¿Ya? Importante. ¿Cuándo marcaré fotocobulación infrarroja? Si te ponen un grado 1, no te ponen en las alternativas, ni siquiera ligadura con banda, y te dicen, en una alternativa, sería, ahí marca fotocobulación. ¿Ya? ¿Se entendió? ¿Se entendió todo? ¿Se entendió? ¿Sí? Está clarito, ¿no es cierto? Ya, marcamos, marcamos. Entonces, miren, grado 4, grado 4, la vaina está afuera, la vaina está afuera, no la puede estar mirando, ¿no? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Mira, mira, mira que esto es muy importante. Doctor, le voy a hacer hemorroidectomía. ¿Ya? Le voy a hacer hemorroidectomía. ¿Cuándo hago? Y acá viene la pregunta de examen brutal. Esta es una pregunta de examen brutal. ¿Ya? No sé si ustedes han visto que hay una pregunta que dice, tratamiento del hemorroides grado 3, y en algunas claves marcan hemorroidectomía, y en otras claves ligadura con banda. No sé si han visto esas preguntas. En grado 3, aquellos olfateadores de banqueros, los banqueros, los banqueros, presenten los banqueros, presenten los banqueros, los, no sé si han visto, hemorroides grado 3, algunos dicen clave, hemorroidectomía, clave ligadura, me confunde, doctor. ¿Sabes por qué te confunde? Te voy a decir por qué te confunde. Porque se hace ligadura con banda, se hace ligadura con banda, si solamente tiene un paquete involucrado en grado 3, y se hace hemorroidectomía si tiene más de una columna involucrada. Por eso que ya sabes, esa es una pepa dorada, ya sabes que un grado 3, si tengo una columnita, le hago ligadura. ¡Ah, qué buena! Y si tiene más de una, hemorroidectomía. No hay duda. ¿Te das cuenta? Por eso, que el grado 3 siempre te entra la duda. Pero siempre te decían, no, depende, pregúntate, acuérdate de las preguntas de conareme, ¿no? ¿Qué conareme? Tienes que aprender acá a razonar y saber qué se hace en la práctica, ¿no? Entonces, acá tienes que saber eso. Con eso matas esa duda eterna que has tenido. Ahora, un grado 4 de frente hemorroidectomía. Ley, 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 ley de hemorroides. Mira, nunca se saca más de tres paquetes hemorroidales porque destruyes toda la vaina. Nunca. Nunca. ¿Ya? Pregunta de examen. Pregunta de examen. A ver, aquí hay una pregunta antes que lance yo la pregunta de examen. Además, hay una pregunta. Paciente con grado de hemorroidectomía grado 2. Grado 2. Pero compromete, mira, ya como ya les enseñé, ya comienzan a fumar, señor. Ya, Billy, te estás mandando unas tronchadas bravas. Hemorroidectomía grado 2, me dice, ¿no? Pero compromete dos paquetes. Bien, maldito, es grado 2 y compromete, doctor, dos paquetes. Compare. ¿Una o dos qué cosa es? Es una bolita que te suben y te bajan. Ya. Entonces, imagínate que salgan dos bolitas y que te suben y te bajan. No seas maldito, ¿no? Entonces, lo más lógico es que te van a ligar, ¿no? ¿Por qué nosotros en el grado 3 tenemos que hacer un tratamiento más? Porque tú mismo estás que te metes la vaina, ¿no? Entonces, imagínate que dos pelotas que te estás metiendo te es malo, porque córtalo todo. ¿Ok? Entonces, tú vas jugando, no, ya van sacando sus criterios, van sacando sus criterios. Y hay otro que es más maldito, todavía me acaba de preguntar, me dice, doctor, ¿y un inmunosuprimido grado 3? O sea, el inmunosuprimido, un 1 y 2, ¿se hace dónde? En tópico, ¿no? 1 y 2, esclero en tópico le puedes hacer. Pero un grado 3, no, ni fregando, a este pata, corrígelo, hazle hemorroidectomía de frente. ¿Qué le vas a hacer ligadura a él? De frente, si es un paciente inmunosuprimido, hazle ligadura, o sea, hazle hemorroidectomía de frente. Y en esos pacientes inmunosuprimidos se está haciendo técnicas para prolapso y hemorroides, el PPH, técnicas para prolapso y hemorroides, o sea, que ni siquiera sea técnica abierta, si no es una técnica con grapas. Cuidado con las técnicas con grapas. Si el paciente es un hombre que tiene sexo con hombres, ojo, está contraindicado colocar técnicas con grapas. Porque hay una técnica del PPH, pero eso, el PPH, para prolapso y hemorroides, tengan cuidado en pacientes que tienen sexo, hombres que tienen sexo con hombres. Imagínate, ponerte una grapa ahí y luego el hombre te va a recordar toda su vida, su pareja te va a recordar toda su vida, se queda engrampado. Entonces, tengan mucho cuidado, solamente por ese detalle. Ahora, miren aquí, ¿Cuál es la técnica abierta? Mejor técnica que existe. Pregunta, ¿Cuál es la mejor técnica que existe? Hay gente que va a salir, a mí me gusta la Ferguson, a mí me gusta la Milligan Morgan, ya, en todos los estudios no hay diferencias, no hay diferencias, en todos los estudios no hay diferencias, depende del cirujano. O sea, la conclusión más grande es depende del cirujano, ¿Ya? Eso es lo que quiero que te lleves y luego vamos a hablar un par de cositas de ellos, pero quiero que recuerdes ese detalle muy importante. Ahora, ¿Qué pasa si yo tengo una hemorroide externa sintomática? O sea, tengo dolor, ¿Por qué? Porque uno ha probado la trombosis. ¿Cuál es el tratamiento de la hemorroide externa trombosada? Hemorroidectomía. Tengo que quitarlo. Hemorroidectomía. ¿Ya? Hemorroidectomía. También acá voy a aplicar hemorroidectomía. ¿Ya? Entonces, miren un montón de formas. Acá vienen muchas preguntas. Hay un aglomerado de preguntas gigantes y ustedes se manejan en esta diapositiva. ¿Ya? Ahora, miren, ¿Cuál es la complicación más frecuente de la ligadura con banda? El dolor. Por eso, la gente desarrolló la fotocoagulación en la FDA. Entonces, cuando sacaron la fotocoagulación, dijeron, apruebenme la fotocoagulación porque acá hay un montón de hemorroides que uno va a estar ligando. Doctor, me duele. Doctor, me duele. Fotocoagulación no duele. ¡Qué vaca! ¿Por qué? Porque la ligadura con banda tiene complicación frecuente del dolor. ¿Y cuál es la complicación más frecuente de la hemorroidectomía? La hemorragia. El paciente que le saca las hemorroides te viene sangrando cuando hace cirugía abierta, pues, ¿No? No es una técnica abierta o cerrada, depende, no importa, es la hemorragia. La complicación más frecuente es la hemorragia. Entonces, eso también tienes que recordar. ¿Ok? Doctor, la hemorroide externa es asintomática tratamiento conservador. Acá le metes todo lo que te enseñó el tratamiento conservador. ¿Ok? Es muy importante. ¿Hay tiempo promedio para inducir mayor complicación en una trombosis de hemorroides? No hay un tiempo. Basta que esté presente se puede complicar. Nada más. Eso es lo que tienes que saber. Basta que esté presente la hemorroide externa se puede complicar. O sea, te la estás jugando. Te la estás jugando. Y cuando se complica, a veces se pone, a veces, ¿Qué pasa cuando se degenera? ¿No? Porque la hemorroide se puede degenerar, la hemorroide externa se degenera. Y cuando se va degenerando se forma como una imagen de un tejido epitelial. ¿No? Y se forma como un plicoma. Exacto. Plicoma. ¿No? Se va degenerando y un plicomita. ¿No? Entonces, que también se comporta dentro de las fisuras anales. ¿No? También se comporta. Puedes mirar ahí, ¿No? Dentro de la famosa tira de Brody, ¿No? Entonces, interesante. Muy bien. Y aquí, tienes dos técnicas. Cuando haces cirugía abierta, tienes dos técnicas. Tienes la técnica de Milligan-Morgan y la técnica de Ferguson. ¿Qué tenemos que llevarnos con respecto a estas técnicas de Milligan-Morgan o de Ferguson? A ver, la técnica de Milligan-Morgan es la técnica abierta. O sea, lo dejas abierto. Generalmente, un par de semanitas a un par de semanitas. Ocho semanas. Abierto ocho semanas, ahí te imaginas. Jodido, ¿No? En cambio, el aferguson, un parcito. Entonces, eso es una técnica de otro tipo. Es una técnica de tipo cerrada. Acá, con dos, tres semanas, va muy bien. ¿Cuál es la diferencia? Que al ser una técnica cerrada, tiene más probabilidad de qué? De infecciones. Más probabilidad de infecciones. Ese es el problema del ferguson. Ese es el problema del ferguson. En cambio, el Milligan-Morgan es una técnica que generalmente tiene menor probabilidad de infecciones. Entonces, eso hace que sea muy elegida por muchos como una técnica ideal del manejo. ¿Ya? Ese es un aspecto muy importante que ustedes tienen que tener en cuenta. ¿Ya? Ahora, recuerden que nunca, cuando hagan cualquiera de estas dos técnicas, nunca se saca no sacar más de tres paquetes, ¿No? Eso lo hemos quedado, hemos quedado claro con eso, ¿No? No sacar más de tres paquetes. ¿Por qué, chicos? ¿Por qué no se saca más de tres paquetes en una hemorroidectomía? ¿Por qué no? Porque puede haber estenosis, ¿No? Puede haber estenosis. Estenosis de la región anal. Puede haber estenosis, se cierra la vaina. ¿Ya? Tengan cuidado. Cuando hay incontinencia, cuando también, ojo, en el caso de las, de la, de los, de los, ¿Cómo se llama? De los tratamientos que vamos a hacer ahora, más adelante, vas a encontrar los niveles de incontinencia. Pero aquí en esta zona, no. En esta zona es estenosis anal, porque eres hemorroidal. Cuando, cuando tú vas a desarrollar incontinencia, cuando estemos haciendo tratamiento de los, de las fístulas perianales. Ahí vas a desarrollar incontinencia. En cambio aquí, desarrollas estenosis anal por haber tenido más, más retiro de, de paquetes. ¿Ok? Y en las urgencias hemorroidales, ¿Qué tengo que tener en cuenta? Dos cosas. Voy a ver que una, o sea, hay dos, dos situaciones muy parecidas. Una es la trombosis hemorroidal externa, ¿No? La trombosis hemorroidal externa. Esta trombosis hemorroidal externa, ¿Qué es lo que normalmente vamos a encontrar, ¿No? Una cosa, esto de acá es externo, ¿Ya? Trombosis hemorroidal externa, y esto de acá es interno. O sea, es como que un, 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 un prolapso, pero se trombosa por dentro, ¿Sí? Un hemorroide interno que está trombosado por dentro. Entonces, mira, cuando es una externa, se ve así, masa azulada, pregunta de examen. Cuando ustedes ven una pregunta y te digan, ¿No? Paciente que tiene dolor, una masa azulada con dolor, o sea, ya te están diciendo, esto es una trombosis hemorroidal externa. Tratamiento, hemorroidectomía. ¿Qué pasa cuando estos pacientes llegan a las emergencias? Yo he visto varios casos de que le echan silocaína, cortan con bisturí, y se caen el coágulo. Y lo dejan abierto para que se, solito se, se cierre. No hagan esa cochinada. No hagan esa cochinada. ¿Por qué? Porque se infecta. Y segundo, residiva. Tiene 50% de residiva la trombectomía. La trombectomía tiene 50% de residiva. No la va, no se vayan a comprometer, muchachos. He visto varias personas y por querer ayudar, la han fregado. Tengan cuidado, ¿Ya? Es residiva. De frente, hemorroidectomía. ¿Ya? Esa es hemorroidectomía. Pero me duele. Ya, cálman el dolor, pues, cálman el dolor y lo llevas a hacer una hemorroidectomía. No hay problema. Este es el primer manejo. El segundo manejo, el prolapso de hemorroideal trombosado. En el prolapso de hemorroideal trombosado, acá vemos que la bolita cae. Y la bolita, pues, se trombosa, pues, se cierra. Entonces, igualmente, todo lo que se trombosa se oscurece, se cianotiza. Más azulada, prolapsa, se prolapsa. Y no se puede, no se puede reducir. Irreductible. No te preocupes, no te hagas faltas. O sea, hay gente que va a detener el prolapso, se ve la bolita como sale, pero está un poco oscura en la punta. Entonces, son casos leves, solamente reduces y tu manejo médico. ¿Qué es manejo médico? Nada. Todo el manejo conservador que tú conoces. Pero, ¿qué pasa cuando se me cruza? Pregunta de examen. Ahí sí tienes que hacer hemorroidectomía. Si tú tienes una bolita que cae, se pone azulita, tranquilo, no te pasa nada. Redúcelo, tratamiento médico, tu crema antihemorroideal, baños, tus baños clásicos de asiento, trata de evitar estar sentado más de 15 minutos, trata de mejorar tu dieta para que no estés estreñido. Esa es la voz. Pero, ¿qué pasa cuando se pone negro el borde del bulto que va cayendo? Ah, es una necrosis. Y si es una necrosis, es mejor sacarla. Hacer una hemorroidectomía va a ser lo necesario en estos casos. ¿Ok? Entonces, eso es fundamental para tener en cuenta en estos detalles. Muy bien, chicos. Si continúa, a ver acá, la tría de Brody ya la vamos a ver. Tranquilo, no te emociones. Ya la vamos a ver. Y si continúa el prolapso sin necrosis, le haces tratamiento pues como las hemorroides anteriores que hemos visto. O sea, ya tienes el coagulito, entonces le haces, le metes tu, le metes tu. No, no, no necesitan anticoagula. No, 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 Esto es un mundo. Anticoagulas lo que tenga contacto con sangre viva. Siempre digo eso. O sea, lo que esté arriba todo, anticoagula. Dentro de tu vas, una vena arteria anticoagula. Acá no, acá ya se me logró y esa vena ya. Y está, está, es una vena que está aislada. No necesita anticoagular absolutamente. ¿Ya? Acá lo único que tienes que hacer es tratamiento conservador. Y ojo, si no se necrosa, le das el tratamiento como las hemorroides. Claro, la urgencia tienes que mirar nada más, porque es una urgencia, ¿no? Y definir rápido. Y si no pasa nada, nada, lo tratas como un hemorroide como las anteriores, le mete su ligadura y se acabó la costa. Entonces, esto es muy importante. Yo les recomiendo que ahora que están en la fase 1, escuchen el video tutorial que hemos hecho el día sábado. Es obligatorio. Es contraindicado en escuchar eso. Es una horita. Contraindicado en escuchar. ¿Ya? Porque eso les va a ayudar muchísimo a que aterricen. Acá ahorita lo hemos repasado pues más de 100, no sé si, más de 500 preguntas probablemente. Son cosas muy puntuales de toma de decisiones. Recuérdense. Entonces, no pueden fallar ninguna. Y es un tema altamente rentable dentro de patologías no rectales. Es muy importante. Exacto. Aprenda, por favor, escuchen todos. No, después lo escuchan. No, mentira, no vas a escuchar porque te conozco. Escucho ahorita. Acabando esto, escúchenlo. Vas a ver que va a ser la mejor inversión dentro de una hora. Escucha eso porque vas a entender mucho el efecto de la fase 1. Este, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ya, muy bien. Muy bien, muy bien. Bueno, chicos, entonces, para no continuar con la otra parte, nos quedamos aquí. Conmigo tenemos clase también esta semana, así que seguimos avanzando. Quiero que se pongan a repasar. Apréndanse todo lo que les he dicho. Sobre eso aterricen. ¿Ya? Sobre eso aterricen. No, 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 no den vueltas. ¿Ya? No den vueltas. Sobre lo que te he dicho, así, cómetelo igualito, igualito, igualito. Así te va a venir, así de creación va a ser. ¿Ya? Es importante. Si se opera un grado 4, pero tiene más de 3 paquetes, con el resto de paquetes se puede hacer ligadura. Generalmente no. Normalmente, se sacan 3 nomás. Los demás, déjalos. O sea, no pasa nada. ¿Ya? Porque ya le dejas, te estás quedando sin nada el espacio, pues. Déjalos nomás. Tratamiento médico, los hace en su seguimiento y todo. Pero normalmente con 3. Suficiente, para que no puedas entrar en riesgo. Eso es muy importante en la toma de decisiones. ¿Ya? Pero no sacar más de 3. O sea, 4, no, tranquilo. No lo hagas. Ahora, es importante que recuerden que dentro del mundo de la, de la, de la, del hemorroide, yo quiero que ustedes hagan su patrón robot, ¿no? Cualquiera diagnostica, ¿Se han dado cuenta que es fácil diagnosticar el hemorroide? ¿Qué cosas signos? ¿Qué cosa fue lo difícil el hemorroide? Así como cuando hemos visto en otras áreas quirúrgicas, la toma de decisión del tratamiento, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora tú tienes más alternativas de tratamiento en tu mente y toma de decisiones. Eso quiero que repases. Cuando son tomas de decisiones, quiero que repases, de vuelta, vuelve a escucharlo, cuando se active, vuelve a hacerlo, ¿ya? Me gusta que han entendido, pero sobre todo de los cuatro es el que más te da toma de decisiones y es el que más confusión te trae dentro de los cuatro que hay aquí. ¿Ok? Muy bien. Bueno, chicos, los dejo. Ya nos vemos en la siguiente clase. Un fuerte abrazo. Cuídense todos. Ya nos estamos hablando.